El 8 de marzo de 1986, algunas feministas promovimos la realización de un encuentro de trabajadoras del PIC-CNT, del cual surgió la creación de la Comisión de Mujeres. Desde entonces, luchamos por el reconocimiento de la sobrecarga laboral asignada por el patriarcado a las mujeres. En estos días de encierro, las injusticias sociales aparecen con toda su crueldad y dramaticidad, en particular para algunos sectores de trabajadoras, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales y todas aquellas que se insertan en el mercado informal por miles. A su vez, la violencia y el abuso sexual sobre mujeres y niñas se agrava. Por eso, más que nunca, este 1 de mayo, saludamos desde el cotidiano mujer a las mujeres que mueven el mundo, a las que cuidan y sostienen la vida.